No sé qué sería de mí, si ella no estuviera aquí, calmando mi tristeza, borrándome las penas, flotando siempre dentro de mí. Y moriría de soledad, si ella no pudiera escuchar, al paso de los días, ninguna melodía que ella me quisiera brindar, mi amiga, la única, la música en mi corazón. No tengo, no tengo una canción de amor, que no sé, qué sé yo, es importante llevar la música en mi corazón. Música, música, música en mi corazón, música, música, música en mi corazón. Pueden suceder mil cosas, no me siento sola, no me siento mal, solo pido un par de audífonos, el radio pico en cualquier canal. La magia empieza a nacer, y yo empiezo a crecer, cuando empiezo en mi cuerpo, sus notas. Música, música, música en mi corazón. Música, música, música en mi corazón. Música, música en mi corazón. Música, 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 música en mi corazón. Ella es mi mejor amiga, mi mejor amigo, mi primer amor. Quiero subirme en sus brazos, cruzar el espacio, vivir la emoción. Y la magia empieza a nacer, y yo empiezo a crecer, cuando empiezo en mi cuerpo, sus notas. Música, 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 música en mi corazón. Música, 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 música en mi corazón. Música, música, música en mi corazón. Música, 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 música en mi corazón. Música.